Vamos a inicio a nuestra clase 22 de marzo, ya acercándonos, ya pasando la mitad del semestre. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema que es el tema de la fase de organización. Entonces vamos, ya hablamos de la fase de planeación, ya hablamos de la fase de fundamentos de administración. En fundamentos de administración vimos lo que era la administración, vimos las diferentes corrientes que habían, analizamos un poco a qué se refería con administración y luego pasamos a todo el tema de planeación. En planeación vimos algunos elementos de planeación y de control, porque recuerden que el control es un proceso que siempre está presente. En ese proceso entonces vimos que para la planeación era muy importante tener definida la cultura organizacional que está compuesta por la misión, la visión, los valores, los principios corporativos. Y de alguna manera eso nos iba a permitir tener objetivos estratégicos. Pero para poder hacer eso, para poder definir esos procesos, pues hay que hacer análisis de entornos, que es donde empezamos a ver nuestros, como su nombre lo indica, los entornos. Entonces vimos una herramienta que fue el DOFA, luego vimos la MEFE y la MEFI, que es cómo valoramos esos factores internos y esos factores externos. Y finalmente vimos la matriz DOFA, es decir, a partir de esa valoración de MEFE y de MEFI, cómo empezamos a desarrollar algunas estrategias que nos permitían cruzar las debilidades y las oportunidades con las fortalezas y las amenazas. En ese contexto, pues ya cuando tenemos claro qué es nuestra organización, hacia dónde quiere ir con la misión, la visión, a qué entorno se enfrenta internos y externos, cómo están sus características, pues ya es momento de decir, bueno, con todo eso que tengo, cómo lo organizo, cómo lo llevo a cabo. Y entonces entramos en el tercer módulo del curso que tiene que ver con la organización. Chicos, por favor, alguien que me cuente cuando hablamos de organización, qué entienden por organización. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Ginette. Lo que siento es que hay que tener disciplina. La organización es que tengo que tener disciplina. Muy bien, Ginette, eso me encanta. Tiene que ver con… No, profe, no fui yo. Fue otra. Bueno, dale, 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 dale. Bueno, yo entiendo por organización, es un conjunto de personas que están organizadas para alcanzar un fin común y ese fin común no necesariamente tiene que ser económico. Ya cuando el fin es económico, pues estamos hablando de una organización, pero tipo empresa. Eso me gusta, muy buena definición. Entonces vemos disciplina, vemos que se necesita personas, se necesita cierta estructura, tener una secuencia lineal de hacer las cosas. Juan Camilo por el chat, muy bien. Entonces la organización también tiene que ver con esa secuencia lineal de hacer las cosas. Y para tener esa secuencia lineal de hacer las cosas, entonces necesitamos personas, necesitamos disciplinas. Entonces miren cómo todos los elementos que ustedes dan nos van orientando hacia qué es la organización. Por allí ya en el chat está nuestro profe Alonso. Alonso, ¿cómo vas? Buenos días. Qué rico que ya nos estés acompañando. Muy bien. Ok, profe. Ok, entonces el profe Alonso va a estar en el chat respondiendo sus preguntas, respondiendo sus dudas. Daniela habla de que hay que empezar su desarrollo. Daniela, me encanta, me encanta eso porque en planeación veíamos que hay planes que son muy buenos, pero si no se empieza a ejecutar, se queda en el papel. Entonces la organización también tiene que ver con ese start-up inicial. ¿Cómo voy a empezar a desarrollar nuestra organización? Nicole Dayana dice cómo voy a operar y cómo está organizada la empresa. Entonces muy bien chicos, ya vamos viendo todo este tema de la organización y eso pues nos permite tener un poco más de claridad sobre lo que queremos ver o sobre qué queremos avanzar. Recuerden que esta clase está siendo grabada, que se tomarán eventualmente pantallazos. Todo lo que ustedes digan pues va quedando grabado para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces como les decía, estamos arrancando en esta fase de organización y en esta fase de organización pues básicamente lo que vamos a ver son los tipos de estructuras organizativas. Entonces como ustedes muy bien decían, es esas personas que necesito, ¿cómo las voy a organizar? Y hay diferentes estructuras organizativas, hay estructuras muy formales, muy rígidas, hay estructuras más informales, menos rígidas. En cualquier organización, por ahí alguien lo decía muy bien, si tiene fines económicos es una empresa, pero no toda organización tiene fines económicos. Entonces, por ejemplo, la organización de amigos generalmente tiene una estructura más informal, más abierta. Hablaremos también un poco de la división del trabajo, de las jerarquías, de la departamentalización, de la coordinación de las funciones y los cargos. Espérame un momento que esto... Listo. De las funciones y los cargos, instrumentos de apoyo para la gestión organizacional. Entonces hablaremos de qué es un manual de normas y procedimientos, qué es un flujograma de procesos, qué es un organigrama. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos elementos a lo largo del desarrollo de la clase. Recomendadísimo. Por favor, capítulo 4 del libro Guía, del libro de Pearson, que nos recomienda el curso. Es muy importante ese capítulo 4 donde nos va a ampliar la información que está aquí. Recuerden que siempre la clase da una información verbal, pero esa información así quede grabada, se la puede llevar el viento. Ustedes cuando leen pueden hacer una mayor profundización de los conceptos que vemos acá. Y con eso que tú tienes en la cabeza, lo que dice el profesor y la lectura, completas tu información. Entonces, muy recomendado este cuarto libro, este cuarto capítulo, perdón, del libro de Pearson para que lo abordemos. En este sentido, chicos, el estudio de la fase administrativa de organización responde a básicamente qué procesos se deben desarrollar y cómo. Entonces, cuando hablamos de procesos, miren que ustedes lo decían muy bien. Incluso por acá Nicole Dayana hace otro comentario. ¿Cómo voy a operar y cómo está organizada la empresa? ¿Cómo voy a operar? ¿Cuál va a ser el procedimiento, el proceso para operar? Entonces, cuando yo digo tengo una empresa que fabrica pasteles, pues, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Quién tiene que proveer la harina de trigo? ¿Quién la tiene que amasar? ¿Quién la tiene que hornear? ¿Quién la tiene que vender? ¿Quién tiene que conseguir clientes? ¿Cierto? Para poder que ese proceso de hacer el pastel, pues no se quede solamente en hacer el pastel, sino también de comercializarlo. ¿Cuáles son esos procesos que debo seguir? Pero también, si tengo un panadero, un hornero, un comercial, un gerente, un contador, pues, ¿qué roles y funciones son todos los requeridos para que funcione cada uno de esos procesos que he definido? Y, pues, si tengo unos procesos y tengo unas funciones, entonces, ¿cuál es la estructura que requiere la empresa? Perdón, voy a dejar de compartir un momento porque creo que no lo compartí adecuadamente para poder... Optimización de movimiento y video. Listo. Ok. Listo. Perfecto. Muy bien. Y, básicamente, esos van a ser los tres interrogantes que va a responder esta fase de administración. Van a ver otros interrogantes, como, por ejemplo, ¿cuáles van a ser esos, ese paso a paso que debe desarrollar? Escuchemos aquí el audio de la profesora María Cristina a ver qué nos dice con respecto a esta fase. Esto implica resolver algunos interrogantes, como, ¿cuál es la estructura que requiere la empresa? ¿Qué procesos se deben desarrollar? Y, ¿cómo? ¿Qué roles y funciones son los requeridos? Entre otros interrogantes propios del proceso de organización, los cuales se desarrollan en esta unidad, permitiéndote ampliar la comprensión del contexto empresarial para el planteamiento de propuestas de valor que promuevan la gestión eficaz de las organizaciones. Entonces, miren lo interesante que nos dicen, el desarrollo eficaz de la organización. Entonces, siempre estamos hablando de la triple E, de cómo todo lo volvemos absolutamente algo que nos sirva para desarrollar esa productividad que queremos en la empresa. Importante, chicos, revisen siempre el eje integrador. Ya ustedes debieron empezar a avanzar en el desarrollo del proyecto integrador. En ese desarrollo del proyecto integrador, es muy importante que siempre estén refiriéndose a los ejes problemas. Recuerden que los ejes problemas son los que nos permiten desarrollar cada una de las temáticas que estamos viendo. ¿Cuál es el eje problema de la fase de organización? Miren lo que dice aquí. Alguien que me ayuda a leer, por favor, algún estudiante que prenda el micrófono y nos lea esta carta. Falta de asertividad sobre los diseños y las estructuras organizativas, lo cual genera duplicidad de tareas, así como el desconocimiento sobre la importancia del flujo grama de procesos y el diseño de manuales, de normas y procedimientos generados, nuevos críticos e ineficiencia en la gestión organizacional. Ana Miller, muchas gracias por leernos. Muy bien. Entonces, miren lo que dice. Primero, falta de asertividad. Chicos, alguien que me ayude. ¿Qué es asertividad? Esa es una palabrita allí que a veces como que nos confunde, pero ustedes qué entienden cuando decimos que no hay asertividad. ¿O qué es la asertividad? Hacer las cosas correctamente, nos dicen por acá en el chat Daniela, Daniela Biafara. Hacer las cosas correctamente. Es como cómo reciben las cosas de una forma, pues, como aceptada o no. Ok, ¿cómo se reciben las cosas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser asertividad? Profe, como la forma, o sea, como una forma de expresar adecuadamente. Ok, Laura Juliana, muy bien. Bien, asertividad es decir lo que tengo que decir en el momento preciso, en el momento que lo debo decir con las palabras que debo decir. Es decir, siempre tenemos algo por expresar, pero no siempre es el momento adecuado para expresarlo, o no siempre utilizo las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces, la asertividad es saber decir, por ejemplo, cuando estamos en medio de una discusión con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestro hermano, es el momento de decir, estoy muy molesto, por favor, paremos aquí y continuamos en otro momento. Eso es ser asertivo. O cuando ya se han calmado las cosas, llamar a la persona y decirle, hola, mira, nos molestamos, pienso que esto puede solucionarse de esta y esta manera, pero cuando ya se hayan calmado las cosas. Ese es un ejemplo de asertividad. Entonces, en la organización, la asertividad tiene que ver con las cosas en el momento que se tienen que hacer, de la manera que se tienen que hacer, de la forma lógica que se tienen que hacer. Entonces, en algunas empresas, hay falta de asertividad sobre los diseños y estructuras organizativas. Es decir, se cree que el gerente no hace nada, que solamente manda. Ah, aquí el profe Alonso nos, en el chat nos, nos hace un comentario muy interesante. De hecho, Sara Gallego antes había dicho, es una habilidad blanda. Pues hay habilidades fuertes, hay habilidades duras y habilidades blandas. Esas habilidades blandas son fundamentales. Y miren lo que nos dice el profe Alonso. La asertividad es una habilidad social que poseen ciertos individuos de comunicar y defender sus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetándolas de los demás. Entonces, cuando yo digo que el problema que resuelve esta unidad es esa falta de asertividad sobre los diseños y estructuras organizativas, es porque en algunas ocasiones esa estructura organizativa no necesariamente refleja lo que se tiene que hacer. Ustedes se van a ir dando cuenta en el transcurso de su vida laboral que hay empresas donde unas personas hacen mucho y otras personas hacen menos y todos ganan lo mismo. O incluso los que hacen menos ganan más que los que hacen mucho. Eso es falta de asertividad. Es decir, no hay una estructura organizacional concebida desde la eficiencia, sino simplemente desde el amiguismo y demás. Obviamente, cuando no hay asertividad, cuando no hay claridad frente a esos diseños, hay duplicidad de tareas. Las tareas se duplican. Se desconoce la importancia del flujo grama. Recordemos, ¿quién me ayuda con este concepto de flujo grama? ¿Qué es un flujo grama? Si no sabemos, profe, recuerden que por ahí nos confundimos. ¿Alguien más o menos intuye que es un flujo grama? No sé. Flujo grama por la misma palabra, pues se refiere a a un concepto en el cual todas las cosas tienen un flujo y se representan como un flujo para mí. Excelente, Ginette. Me encanta, me encanta porque esa es la mejor forma de uno llegar de pronto a las definiciones. Grama, grama es gráfica. Viene de la, de, de, de poner en un gráfico un flujo, ¿cierto? Entonces, como nos dice Ginette, es ese, esos elementos, ese flujo de información, como lo pongo de manera gráfica y acá Laura Alejandra nos complementan. Son los pasos a seguir en cualquier proceso. Entonces, el flujo grama son esos pasos pero representada de manera gráfica. Entonces, sigo con el ejemplo de la empresa de pastel. Para hacer un pastel ¿qué se necesita? que entre en los insumos. Primero, mezclo la harina con el agua. Después de mezclarla, sigo con, le echo los huevos, la mantequilla, armo los, los ponquecitos, los meto en el horno, los dejo tanto tiempo, los saco del horno, volteo la bandeja, vuelvo tanto tiempo. Y ese flujo grama no es solamente escribirlo como receta, sino como lo represento, como lo represento gráficamente. Obviamente, en la empresa van a ver unos códigos, que eso lo vamos a ver la próxima semana, lo vamos a ver la próxima semana, esos códigos para representar ese, de manera gráfica, esos flujos de información, esos flujos de los procesos. Y, obviamente, para poder tener esa asertividad, necesitamos también diseños de manuales, de normas, de procedimientos. Las normas y los procedimientos, las normas, ustedes muy bien lo saben, son sobre qué me debo basar y sobre qué me debo fundamentar. Los procedimientos en la manera como lo hago, ya la receta escrita. Entonces, no solamente lo tengo gráfico, sino que también lo tengo escrito, generando nudos críticos e ineficiencia en la gestión organizacional. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno va a alguna organización y le pregunta a alguien, oiga, necesito tal cosa. Ah, y eso es con el fulanito de allá. Y uno va a donde el fulanito de allá. No, eso no es conmigo, eso es con fulanito de allá. Y lo mandan a uno de aquí para allá, de aquí para allá y casi que el décimo fulanito le dice, no, eso no lo podemos resolver en esta oficina. Eso es porque no hay claridad en el flujo de información, no hay claridad en los procesos que tiene la organización. Entonces, son organizaciones que de pronto les hace falta tener claridad en esos procesos. Típica respuesta de parcial. ¿Qué es organizar? Es la función general, gerencial, perdón, que crea la estructura de la organización. Mirenlo, ahí está una definición muy tipo diccionario, pero muy puntual sobre lo que es la función administrativa de organizar. Es una función gerencial, ah, ya me está diciendo, pertenece a la gerencia. Entonces, como pertenece a la gerencia, está en el nivel estratégico. Recuerden que tenemos nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. En el nivel estratégico es donde sucede el pensamiento, la lógica, la planeación. Como organizar es una función gerencial, pertenece al nivel estratégico. al nivel superior y ese nivel superior me crea la estructura de organización. Para poder organizar debemos tener un diseño organizacional. Ahora veamos qué es ese diseño organizacional. Miren lo que dice aquí, es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de la organización. entonces miren que el diseño organizacional me tiene que mostrar las tareas, las responsabilidades y las relaciones de autoridad. O sea que ya vamos viendo por dónde va el agua al molín. Se pueden representar las conexiones entre varias divisiones o departamentos de una organización en un organigrama. Entonces así como pregunté qué es flujograma hablemos de qué es un organigrama. ¿Quién me ayuda con este concepto? ¿Qué entienden por organigrama? ¿Alguno que me ayude con este tema, este concepto? Pues basándonos en lo anterior y pues en la palabra yo creo que sería pues representar como la organización en un diagrama o sea tipo excelente Sí, en un diagrama no sé qué más Sí, muy bien Hannah Miller excelente muy bien muy bien entonces miren lo que nos dice por acá Sara Gallego los puestos quién es el gerente quién responde al gerente y el profe Alonso ah bueno Sara Gallego nos dice es un diagrama donde se muestra la estructura de la compañía el profe Alonso nos complementa diciéndonos el organigrama es una representación gráfica de la estructura jerárquica y funcional de una organización permitiendo entenderla rápidamente de manera visual entonces miren par de conceptos que nos introduce el profe Alonso jerarquía jerarquía quién tiene el mando quién tiene el poder quién obedece y cómo funciona para entender rápidamente la organización porque los seres humanos somos visuales por naturaleza los seres humanos lo visual lo captamos más rápidamente si tú lees la palabra árbol necesitas un proceso para entender esa palabra pero si tú ves un árbol casi casi que desde muy niño desde que no escasamente estabas aprendiendo a hablar ya sabías que era un árbol entonces lo gráfico nos permite tener una mayor relación o un mayor entendimiento de lo que estoy viendo Sara Sara Gabriela nos dice la jerarquía y las unidades de mando representadas en una gráfica dependiendo del diseño que tenga la organización entonces muy bien entonces miremos aquí qué nos dice un organigrama es una representación de la estructura interna de una organización donde se indica la forma en que se interrelacionan diversas tareas o funciones entonces muy similar a lo que ustedes estaban planteando a lo que se ha planteado a través del chat ¿cierto? entonces esta representación gráfica que ya lo vamos a ver el diseño organizacional comprende básicamente cinco aspectos la departamentalización es decir cómo divido la organización en departamentos porque cada departamento debe tener debe especializarse en un rol en particular el departamento de finanzas debe velar por toda la parte financiera el departamento comercial por toda la parte comercial el departamento de producción por toda la producción esa departamentalización implica que cuando nos unimos generamos una empresa pero cada uno con unas funciones específicas es como tu cuerpo el departamento de el sistema circulatorio cumple una función que necesita relacionarse con el departamento del sistema respiratorio y esos dos sistemas esos dos departamentos tienen que funcionar de manera sincrónica para poder que vivamos el diseño organizacional también comprende los niveles de autoridad de responsabilidad y de poder niveles de autoridad responsabilidad y poder alguien que me ayude a diferenciar autoridad de poder como entienden esos dos conceptos que es autoridad que es poder y cual es la diferencia alguien que nos ayude con esa diferencia autoridad y poder porque en el diseño organizacional vamos a reconocer la autoridad y el poder bueno por acá en el chat uno llegaría a decir que pues la autoridad es aquella persona que llega a tener pues el poder o el derecho a X cosa pero no sé no muy bien Hannah Miller muy bien es que a veces esas dos esas dos palabritas nos confunden miremos aquí lo que nos están diciendo en el en el chat Valeria nos dice autoridad como el derecho a ejercer el poder es decir la capacidad entonces para Valeria la autoridad es la capacidad de ejercer el poder Sara nos complementa diciéndonos el poder es una capacidad y la autoridad una habilidad Luis Felipe dice son conceptos similares las personas que tienen poder tienen autoridad ok muy bien entonces vamos a ir diferenciándolas como como podemos distinguirlas la autoridad como nos decían por aquí es más una habilidad social la autoridad se ejerce por por la credibilidad que uno desarrolla frente al otro el poder se se ejerce por la posición que tengo y esa discrecionalidad de poder ordenar algo sin que me refuten la autoridad sí implica un diálogo por eso es más una habilidad social por eso por acá cuando nos decían es una habilidad social por aquí por aquí por aquí por aquí es una habilidad el poder es algo que yo ejerzo por la posición que tengo como profesor yo tengo el poder de decirles a ustedes me presentan un examen esa es una una digamos una característica de mi rol como profesor como jefe yo le puedo decir a un subordinado hágame esta tarea miren que ni siquiera le pido el favor haga esta tarea ok y la tiene que hacer si dentro de su contrato está Pablo Escobar para poner un ejemplo extremo tenía el poder de decir llévenme este cargamento asesinen a esta persona porque si uno no lo hacía pues iba a pagar con su vida entonces el poder está dado más por la posición jerárquica que yo tengo no necesariamente implica autoridad pero se espera que el gerente tenga poder y autoridad la autoridad se da más por el convencimiento por la inspiración que yo digo chicos qué tal si estudiamos un poco más qué tal si nos leemos ese capítulo 4 del libro y todos porque creen y confían en lo que yo les estoy diciendo van y se leen el capítulo 4 del libro independientemente de si hay notas y va a ser evaluado o no entonces la autoridad es porque wow el maestro me dijo que hiciera tal cosa entonces por ejemplo los que son muy fieles a determinada a una religión en particular esa religión en particular cuando ese sacerdote cuando ese cura ese pastor ese guía espiritual dice hagan algo y la gente va y lo hace porque está convencida de lo que el otro le dijo ese otro está ejerciendo autoridad entonces la autoridad la autoridad como lo dice muy bien el profe Alonso en el chat me encanta esa definición la autoridad se gana el poder se delega entonces yo tengo autoridad cuando la gente cree en mí cuando me lo gano el poder lo tengo cuando tengo una posición estratégica en la que puedo mandar y ordenar entonces el diseño organizacional nos va a hablar de quién es autoridad y de quién es poder vuelvo y repito en una empresa se esperaría que el gerente que los directivos tengan autoridad y tengan poder normalmente para poner un ejemplo más coloquial en una casa papá y mamá tienen autoridad y tienen poder habrá momentos en que digan no se hace y punto ¿por qué? porque yo dije porque yo soy el papá o yo soy la mamá y entonces el poder pero normalmente cuando el papá dice vean chicos cálmense no hagan bulla pues uno como que le hace caso porque habló papá o habló mamá y porque uno cree que lo que él está diciendo lo que él está orientando es correcto y normalmente los papás pues tienen autoridad y poder algunas ocasiones pues siempre ejercen más el poder que la autoridad el diseño organizacional también comprende los niveles de centralización y descentralización es decir donde se concentra la información o donde se concentra la toma de decisiones centralización o como delego y como descentralizo todas las demás funciones hay una formalización entonces hay una estructura formal y los diseños organizacionales pueden dividirse o pueden reconocerse básicamente dos grandes tipos mecanicistas u orgánicos que ya los vamos a ver en un par de diapositivas más adelante si claro diseño organizacional mecanicistas mecánico que todo funciona de manera secuencial que eso parece una máquina que todo lo hace de manera igual orgánico el organismo los órganos generalmente cada uno tiene su función cada uno funciona de manera independiente en relación con el otro pero todos tienen que funcionar y algunos se adelantarán un momento otros se atrasarán pero todos van de la misma manera yo creo que sería orgánico y mecánico pero lo mecánico no sería el orgánico eso me buggeó el cerebro otra vez mecánico el diseño organizacional sería el orgánico es lo mismo que mecánico pero mecánico no es lo mismo que orgánico ok perfecto sí 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 cuál era la diferencia Nicolás por aquí nos pregunta cuál era la diferencia entre centralización y descentralización la centralización es que todo el poder se centra en una sola persona es decir una organización en la cual solamente una persona toma las decisiones solamente una persona es la que decide lo que hace lo que se hace ahí hay centralización del poder yo descentralizo el poder cuando le doy autonomía a los departamentos entonces por ejemplo en una gran compañía las decisiones financieras las toma el de financiero las decisiones operativas el de operación y así cada uno puede empezar a tomar decisiones en la descentralización hay más autonomía de cada uno de los departamentos en la centralización todo tiene que ver con el gerente habrán organizaciones que por su estructura sean muy centralizadas ahora organizaciones en que por su estructura sean más descentralizadas muy bien la estructura organizativa como ya lo hemos repetido designa las relaciones formales de mando jerarquía y establece la relación de control de los directivos y colaboradores entonces nos va a mostrar gráficamente esa estructura organizativa como son esas relaciones de poder de mando y de autoridad permite identificar la conformación de equipos y las personas según el perfil y los departamentos en los que participan el talento humano es decir cómo hacemos para financiero qué personas debe tener financiero un contador un tesorero un auxiliar contable una secretaria producción debe tener un ingeniero de alimentos un hornero un parrillero no sé y así sucede un comercial debe tener un jefe de mercadeo debe tener un web manager debe tener un comunicador debe tener X cantidad de vendedores debe tener directivos de zona en fin nos permite identificar cómo están conformados algunos de esos departamentos la estructura organizativa también incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación entre los departamentos entre las jerarquías la coordinación efectiva de los esfuerzos de todos los departamentos que agrupan sus actividades entonces noten cómo esa estructura organizativa nos va mostrando cómo ese diseño de sistemas nos permite avanzar veamos bueno ya de la mano de la definición de autoridad y de poder miren un poco las definiciones que hay aquí en la presentación es el derecho propio la autoridad es el derecho propio de un puesto a ejercer discrecionalidad en las tomas de decisiones que afectan a otras personas y puede haber autoridad de personal y autoridad de línea la diferencia es que la autoridad de personal perdón 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 un momento la autoridad de personal es esa autoridad que yo ejerzo sobre todas las personas de la organización esa persona ya que lleva muchos años en la organización esa persona que ya es muy adulta que es un sabio que tiene esa sabiduría y que todo el mundo le consulta no importa la posición en la que esté no importa que sea el gerente o que sea el haciador o que sea la secretaria o el funcionario que lleva N años y que se conoce todos los procesos de la organización y que hasta el gerente va y le consulta venga históricamente como se hacía eso y es esa autoridad porque le creemos recuerden que es eso es algo que se gana entonces esa autoridad de personal es esa autoridad que nos ganamos porque confían en nosotros y la autoridad de línea es cuando se ejerce el poder con autoridad es decir ese gerente sobre esos subgerentes tiene poder pero se espera que desarrolle una credibilidad para que siempre tenga autoridad miren que el poder a diferencia de la autoridad es la capacidad de individuos o grupos de inducir o influir en las opciones o acciones de otras personas o grupos es esa capacidad de inducir de influir de presionar para que los otros hagan las cosas que queremos que se haga generalmente cuando el poder es arbitrario cuando yo manejo el poder como a mí me da la solemne provocación pues ese poder pasa a ser perjudicial cuando yo desarrollo el poder con autoridad por eso acá abajo ustedes ven que dice autoridad de línea cuando yo tengo poder y lo ejerzo sobre mis funcionarios con autoridad genero mayor credibilidad bueno un poco lo que son las jerarquías departamentos cargos funciones miren aquí esas jerarquías entonces por ejemplo hay una gerencia hay unas unos departamentos producción marketing talento humano finanzas y pues puede que haya una secretaría que no está debajo no está en el mismo nivel porque esta secretaría está entre el gerente y producción pero miren que la secretaría no manda sobre ellos es más como un apoyo cuando está aquí de esta manera es un apoyo a las funciones gerenciales sobre cada uno de esos departamentos siempre vamos a tener simbologías en esas estructuras organizacionales miren que las líneas de mando las jerarquías son continuas ¿cierto? y siempre nos aparecen de manera lineal siempre nos aparecen de manera lineal entre el staff es decir quienes conforman la organización y los que dirigen o tienen autoridad cuando encontramos este tipo de líneas punteadas por ejemplo este consejo asesor son líneas que nos indican relaciones con externos relaciones de asesoría o de consultoría por ejemplo las organizaciones generalmente tienen revisorías fiscales una revisoría fiscal es un ente externo que le dice a la organización que se está haciendo bien desde lo fiscal desde lo tributario desde lo financiero y que se está haciendo mal y que se debe corregir eso es externo entonces generalmente esa revisoría fiscal está con líneas punteadas en este caso que estamos viendo aquí vemos a un consejo asesor porque eventualmente ese consejo asesor pues va a estar es un ente externo pero que está constantemente asesorando a la organización bueno llegamos al modelo mecánico y al modelo orgánico para poderlo ver quiero que veamos un videillo permítanme un momento vamos a ver este video para ir entendiendo mejor las funciones organizacionales listo ok por favor me confirman si escuchan el video la estructura organizacional es el modelo ge si señor ok listo gracias maría camila jerárquico estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre hijo que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades a través de la estructura organizacional la empresa fija roles funciones y responsabilidades establece objetivos crea procesos y define protocolos diseña estrategias de mejoramiento la estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa agrupar estas actividades en divisiones o departamentos asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa toma decisiones y hace seguimiento coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos el talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida cada división o departamento y sus miembros quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa gerentes con empleados gerentes con gerentes y empleados con empleados para que una estructura organizacional cumpla con su propósito debe tener objetivos precisos reales y medibles definir puntualmente la jerarquía deberes y actividades de cada persona dentro de la organización estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama el organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación la estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas la estructura organizacional es esencial para las empresas una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden el control y la coordinación pero el éxito de la estructura como ya lo dijimos depende del sector tamaño tecnología ambiente y otros factores identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura organización en línea se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona el jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados quienes a su vez reportarán solo a él organización funcional compuesta por diversos gerentes cada cual especializado en determinadas áreas esta estructura es contraria al principio de unidad de mando permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila por último está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización organización staff se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos sean de línea o de staff su actividad consiste en pensar planear sugerir recomendar asesorar y prestar servicios especializados organización en comité consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto organización matricial consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan el resultado equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común el proyecto en cuestión dejando de existir con la conclusión del mismo organización virtual u organización en red esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información no es una estructura permanente la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico recordemos que en una estructura organizacional el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos cuando se esté diseñando debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento para finalizar podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo departamentalización control de mando y jerarquía es importante que las empresas definan su estructura sin importar su tamaño u objeto económico y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial bueno muy bien entonces veíamos nuestro vídeo sobre todo lo que tiene que ver con diseño organizacional que se me hizo perdón 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 un momento vuelvo a compartir bueno chicos recuerden que si tienen alguna pregunta alguna duda el profe Alonso está presto en el chat a respondernos todas las inquietudes que tengamos listo perfecto entonces un poco el vídeo nos resume toda esta parte que viene entonces lo primero que hay que entender es que la organización la estructura depende de la estrategia organizacional que uno tenga no hay una estructura que sea mejor que otra son simplemente estructuras diferentes y como son diferentes sirven en contextos diferentes depende también del tamaño de la organización hay organizaciones muy grandes que requieren estructuras muy específicas hay organizaciones pequeñas que no requieren una estructura tan específica o que no requieren una estructura tan esquemática dependen del desarrollo tecnológico y del grado de incertidumbre del entorno y en esos diseños pues básicamente podemos optar por dos tipos de modelos el modelo mecánico y el modelo orgánico como lo comentábamos hace un par de minutos y por ahí no lo definían muy bien el modelo mecánico pues es demasiado como su nombre lo indica mecánico muy máquina el modelo orgánico implica mayor relacionamiento implica mayor engranaje en el modelo mecánico miren que es más piramidal cierto es una pirámide donde el poder y las decisiones están centralizadas a diferencia del modelo orgánico donde se descentralizan las decisiones es decir hay un centro pero cada quien es autónomo en cierta medida de tomar decisiones ustedes han escuchado el caso de google cierto que google es una empresa fantástica para trabajar porque allá la gente hace lo que quiere eso es mentira la gente allá toma decisiones y decide por ejemplo qué proyectos trabajar y cuándo entregar su trabajo y se compromete y tiene que cumplir con unos compromisos no es que sea liberal pero cada empleado o cada departamento tiene sus propias dinámicas sus propias lógicas y va desarrollándolas y obviamente hay un centro que no necesariamente es una sola persona sino que puede ser un consejo o un grupo administrativo en el modelo mecánico la jerarquía de autoridad tiene una cadena de mando tiene una cadena de mando es decir yo ordeno una una institución castrense por ejemplo el ejército la policía hay un director general y de ahí para abajo todo el mundo hace caso en cambio en el modelo orgánico hay una nivelación de poder todos tienen de alguna manera el mismo poder en la estructura mecánica hay una división del trabajo y una especialización del trabajo y digamos que eso en unos contextos es muy bueno porque hay una división de departamentos hay una formalización en las comunicaciones y su formato es piramidal en el modelo orgánico al contrario hay integración y coordinación los equipos son multifuncionales generalmente trabajan por proyectos y en cada proyecto hay equipos que cumplen diversas funciones y que en determinado momento habrán equipos que tengan una mayor habilidad y que este equipo le pida ayuda al otro equipo miren que incluso la comunicación se da de manera lateral y casi que todo el mundo está conectado con todo el mundo acá por ejemplo este personaje está aislado de este de acá arriba ¿por qué? porque para poder llegar acá tiene que pasar toda una cadena para poder llegar en cambio acá no acá simplemente es una línea directa en la cual hay muy poca formalización en las comunicaciones es decir es más fluido hay una mayor interacción su formato es más circular en esos diseños organizacionales tradicionales mecanicistas hay estructuras funcionales y estructuras divisionales ya lo vimos en el video en las estructuras organizacionales contemporáneas más orgánicas hay estructuras basadas en equipo estructuras Daniela estás solicitando perdón ¿necesitas algo Daniela? no disculpe es que pues se está yendo el internet entonces pues Daniela Grifal me llegó una solicitud tuya de controlar el de escribir no disculpe es que como si tienes alguna duda alguna cuestión lo puedes hacer a través del chat si gracias los diseños organizacionales contemporáneos orgánicos tienen otro tipo de estructuras miren las más matriciales más virtuales en redes estructuras basadas en equipos entonces ya empezamos a ver diseños organizacionales con diferentes tipos de estructuras algunas de ellas nos las explicaba el video ¿cierto? nos explicaba la estructura funcional la estructura divisional la estructura matricial la basada en equipo y la estructura virtual una estructura funcional o divisional que son más de las tradicionales más del tipo más del modelo mecánico en la funcional hay unas funciones en esas funciones los miembros del equipo trabajan para un departamento y hay unos directores de departamento y casi que hay una departamentalización de manera muy funcional pero de manera mecánica que todos van trabajando de manera articulada en la división en la divisional esas funciones están más ligadas a proyectos a desarrollar actividades puntuales perdón chicos yo no les estoy escuchando si me están hablando no les escucho ustedes me escuchan porfa me escriben en el chat si me escuchan ok estoy sin audio estoy no los escucho entonces porfa cualquier cosa me escriben me escriben por ejemplo me di cuenta ahorita que no los estaba escuchando porque el profe Alonso pidió que cerraran los micrófonos entonces si tienen alguna pregunta alguna duda por favor escríbanla por el chat para poder responderla por aquí Valentina me decía que la devolviera Valentina me devuelvo estamos hablando de modelo mecánico modelo orgánico en el modelo mecanicista hay más estructuras funcionales y divisionales en el modelo orgánico hay más hay más estructuras basadas en equipos en proyectos o en redes entonces estamos hablando de lo funcional y de lo divisional en lo divisional generalmente hay gerencias de proyectos en lo funcional hay gerencias funcionales o directores de departamentos entonces ¿cuál es la diferencia entre un gerente de proyecto y un director de departamento? un departamento siempre va a hacer lo mismo por ejemplo en la universidad autónoma de occidente hay un departamento de admisiones registro y control ya ese siempre está hay un departamento de bibliotecas hay un departamento que se llama facultad D entonces esos departamentos siempre hacen lo mismo en una estructura divisional por ejemplo una empresa que fabrica que construye carreteras entonces vamos a hacer la carretera Cali-Jamundí ese es un proyecto tiene unos un tiempo y ese proyecto requiere una estructura pero en paralelo hay otro otra división que está construyendo ya no una carretera Cali-Jamundí sino que está construyendo una vía interna en un conjunto residencial campestre ese es otro proyecto entonces en la divisional la división está dada por esos proyectos que se van trabajando entonces cada organización puede tener una estructura divisional o una estructura funcional o mejor una estructura mixta una estructura matricial donde cada quien tiene una responsabilidad donde hay gerentes de proyectos y gerentes funcionales por ejemplo la universidad autónoma entonces tiene unos proyectos por ejemplo el proyecto de investigación los proyectos de emprendimiento un proyecto a tres años para hacer la universidad más reconocida de y entonces esos proyectos hay unas personas encargadas pero eso no quiere decir que dejen de ser funcionales porque tiene que tener unos departamentos mecánicos que funcionen de manera sistemática de manera continua para poder cumplir con su misión con su misión organizacional entonces vemos modelos orgánico y mecánico dentro de esos modelos vemos estructuras funcional divisional matricial o mixta hasta ahí vamos o alguna aclaración que requieran por aquí vamos viendo una estructura matricial por proyectos y miren que es una estructura como su nombre lo indica mixta recordemos la funcional está en departamentos la divisional está en proyectos entonces miren que aquí arriba en toda la zona azul está muy funcional muy por departamento cierto directores de calidad directores comerciales hay ingenieros diseñadores administrativos jurídicos hay departamentos pero esos departamentos manejan una serie de proyectos y miren que cada departamento tiene unos proyectos particulares entonces por ejemplo en este caso cada departamento tiene tres proyectos entonces por ejemplo miren acá al lado izquierdo el responsable de directores entonces hay un director de hay tres directores de proyectos los ingenieros manejan ingenieros los diseñadores manejan diseñadores pero de alguna manera ese director de proyectos ese ingeniero y ese diseñador están dentro de un mismo proyecto entonces vuelvo al ejemplo de la empresa que construye carreteras proyecto 1 carretera Cali-Jamundí hay un director de proyecto hay un ingeniero civil hay un arquitecto un diseñador hay unos obreros hay X cantidad de personas para ese proyecto porque necesitan un tipo de asfalto necesitan un tipo de diseño un tipo de demarcación proyecto 2 la carretera interna de un conjunto campestre entonces esa carretera 2 va a necesitar personal similar pero ejecutando un proyecto diferente posiblemente con unos diseños diferentes con unos materiales diferentes con una con una estructura diferente en esas estructuras matriciales pues hay personal de planta es decir las personas que siempre están y hay personas que se desempeñan por esos proyectos puntuales ok veamos una estructura circular cómo funcionaría y miren que en estas estructuras circulares siempre en el centro hay una dirección pero recuerden y tenganlo muy presente la dirección no es la jefatura la que direcciona y miren que esa dirección tiene relación con un departamento A con un departamento B con un departamento C y esos departamentos pueden tener diferentes secciones y pueden y esas secciones deben estar relacionadas una estructura circular funciona muy bien por ejemplo en los casos de de los gobiernos donde se requieren muchas relaciones entre los diferentes departamentos se esperaría y digamos que el ideal sería que una alcaldía que tiene diferentes secretarías departamento A, B y C pues esas secretarías tienen unos proyectos pero esos proyectos tienen relación entre unos y otros por ejemplo una secretaría de infraestructura requiere hacer vías hacer carreteras hacer cosas diferentes pero necesita relacionarse con otra secretaría que es la de recaudo la de impuestos para saber de dónde sale el dinero en esas estructuras circulares normalmente cuando hay una integración se dan estructuras en redes esas estructuras en redes permiten desarrollar unidades de negocio independientes que cuando se articulan hacen que crezcan de una manera progresiva el negocio hoy en día la organización de los últimos tiempos esto en términos de mercadeo empezó por allá a finales de los años 50 se viene a desarrollar con mucha fuerza en los años 80 y ya en el siglo 21 aparece como una realidad por ejemplo hay organizaciones hay empresas como OVNI Life como Herbalife como Travel One que generan mercadeo en redes ojo es muy diferente a las pirámides que son ilegales el mercadeo o la comercialización en redes consiste en que tú tienes un negocio tú ayudas a alguien a crear un negocio y ese alguien puede crear un negocio pequeño pero puedes tener a otro grupo que tenga un negocio más grande y cada uno de esos negocios se va creciendo y se va expandiendo cuando uno lleva la estructura de redes a la realidad uno puede identificar por ejemplo las las redes colaborativas entonces por ejemplo hay comunidades voy a contar el ejemplo de una comunidad que es la más representativa que es Mondragón en España Mondragón es una gran ciudad donde ellos por ejemplo tienen una red uno de sus trabajos en red es una división que fabrica electrodomésticos tienen otra división que es una universidad que enseña muchas cosas entre otras a fabricar electrodomésticos tiene otra red que es una organización de construcciones y a nivel internacional construyen proyectos habitacionales carreteras y demás eso cada unidad funciona de manera independiente la universidad funciona de manera independiente la unidad de producción de electrodomésticos la unidad de fabricación en redes pero llega un momento en que por ejemplo aparece un proyecto que consiste en construir una unidad residencial inteligente a ok o sea necesitamos casas con domótica entonces señores de la universidad por favor enseñen cómo hacer domótica cómo hacer que esas casas inteligentes puedan estar conectadas y todo el tema para que de ahí salgan ingenieros que vengan acá a la fábrica de electrodomésticos para fabricar esos electrodomésticos y poder atender un solo proyecto entonces entre las redes se colaboran se cooperan pensemos en un ejemplo más cotidiano la plaza de mercado en una plaza de mercado ustedes ven que está el señor que vende frutas y verduras está el señor que vende carnes y demás está la señora que vende canastos y bolsas plásticas y generalmente cuando uno va como comprador pues primero compra las bolsas luego va y la llena de frutas y verduras y luego y se relaciona con los tres pero cuando hay una administración de esa plaza de mercados entonces el que la está administrando empieza a decir bueno usted se va a ubicar aquí usted se va a ubicar acá usted se va a ubicar acá entre ustedes tres se relacionan para que los precios para que la comercialización sea de una manera colaborativa que en esa integración en esa estructura en redes podamos colaborar para ir cerrando el tema del día de hoy chicos vamos a hacer una auto evaluación entonces ustedes ya conocen más o menos el proceso de la auto evaluación entonces vamos preguntándonos para la definición de la estructura de una organización resulta fundamental considerar factores como el grado de centralización y descentralización de la toma de decisiones organizacionales el arte la ciencia y la tecnología la estrategia corporativa la tecnología el tamaño de la organización sus operaciones y el entorno por favor me colocan en el chat si es la 1 la 2 o la 3 Daniela dice que la 3 vamos a ver si Daniela tenía la razón Mateo también dice que la 3 Erika Nicole Sara veamos a ver muy bien la estrategia corporativa y demás la departamentalización para clientes se caracteriza por agrupar a los empleados en función de las principales áreas de producto existentes dentro de la empresa presentar una estructura de tareas y actividades donde se agrupa a los empleados con base en el trabajo realizado o agrupar a los empleados en función de los problemas y necesidades de los usuarios Valentina dice que la 2 Juan dice que la 2 Daniela dice que la 3 Nicole que la 2 Sara la 2 vamos a irnos por la 2 que es la mayoría los que dicen la 2 incorrecto la 3 la adaptabilidad y flexibilidad en las estructuras de tareas perdón son características de los modelos de diseño organizacional orgánico estamos hablando de los orgánicos no de los mecánicos de los orgánicos la adaptabilidad y flexibilidad en la estructura de tareas y relaciones en la organización las tareas altamente estandarizadas con muchas reglas formales y excesiva supervisión sus relaciones altamente jerárquicas rígidas y estables bueno por aquí veo que la mayoría dice que la 1 veamos a ver si es cierto bien la 1 muy bien chicos vamos muy bien hemos entendido bastante el tema la consigna de trabajo que nos queda para esta semana para sus clases de apoyo vamos a trabajar en definir la estructura organizacional de la empresa que están analizando en esa consigna entonces ustedes deberán revisar cómo está la organización qué estructura tiene si es más orgánica si es más mecánica si es funcional si es matricial qué tipo de organización es la que tienen en su empresa chicos muchísimas gracias dudas preguntas comentarios sugerencias pues estamos aquí prestos recuerden colocar en el chat el número del código su código para poder tomar la asistencia hoy no vamos a hacer trabajo en equipo ya fue el tiempo y pues no alcanzamos a hacer algún trabajo en equipo y si es bueno que lo realicen entre ustedes recuerden que no tengo audio entonces lastimosamente no los puedo escuchar espero que ustedes si me estén escuchando bueno si me están escuchando porque ahí me están respondiendo profe Alonso muchas gracias chicos que tengan un feliz día y una excelente semana un feliz día Gracias. Gracias. Gracias.